Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Marisa, por tu presentación. Bueno, yo quiero agradecer a Nesle la organización de este simposio y el que nos hayáis invitado a estar hoy aquí. Y quiero daros la bienvenida a Coruña. Quiero daros la bienvenida a Galicia y a Coruña a este importante simposio que puede ya ser presencial y que nos permite vernos y abrazarnos. Bueno, a mí me pusieron de telonera y entonces a mí me parecía que si íbamos a hablar de HMOs pues teníamos que ponernos en contexto, ¿no? Ponernos en contexto de qué es lo que estamos haciendo. Y para empezar pues tendríamos que hablar un poco de qué es la microbiota intestinal. Todos sabéis que las últimas investigaciones, los últimos trabajos guardan relación en el importante papel que tiene esta microbiota intestinal en la salud, en la promoción de la salud, en la huella metabólica, en la impronta metabólica. De tal manera que esta microbiota intestinal difiere de un individuo a otro y difiere a lo largo de la vida del individuo. Pero hay una serie de bacterias clave de la microbiota intestinal dominante activa que se mantiene más o menos estable junto con la subdominante que está muy condicionada por la dominante y va a ser la microbiota transitoria o temporal la que va a tener variaciones o cambios a lo largo de la vida. Esta no coloniza y sí que es cierto que el género bifidobacteria, que es el más dominante, es ya transmitido en primer lugar por la madre durante el nacimiento. Cuando hay una alteración en el equilibrio, en la composición o en la distribución de esta microbiota hablamos de disbiosis y parece que esta disbiosis da lugar a un sobrecrecimiento de bacterias patógenas y una disminución de la diversidad microbiana. Sin embargo, vais a ver como a lo largo de la charla va a haber momentos en donde esta diversidad microbiana se ve disminuida y sin embargo se asocia también a menos patología. Esta disbiosis da lugar a una disregulación inmunológica, da lugar a una respuesta inflamatoria de bajo grado que puede cronificarse y que se relaciona con muchas enfermedades. Y dentro de las enfermedades pues veis enfermedades autoinmunes como la celíaca, como la diabetes mellitus tipo 1, enfermedades alérgicas, colon irritable, enfermedades metabólicas como la obesidad. Hay múltiples trabajos de investigación ahora que relacionan alteraciones en la microbiota, disbiosis y obesidad, infecciones, cáncer. Es cierto también que algunos autores empiezan a preguntarse qué es antes el huevo o la gallina, qué es antes la disbiosis, la causa de la enfermedad o la consecuencia de la enfermedad. Y nuestra microbiota en realidad está prácticamente desarrollada al final del segundo año, pero va a seguir cambiando a lo largo de la vida. Los mil primeros días de vida juegan un papel fundamental en la microbiota intestinal. Hay una traslocación microbiana de la madre al feto, pero el tipo de parto, aquellos niños que nacen por parto por cesárea tienen una más disbiosis que los niños que nacen por parto vaginal, y el tipo de alimentación en este primer año, la latancia materna condiciona una microbiota intestinal mucho más saludable. En realidad, ya Hillary Clinton había dicho que el mejor instrumento, la mejor herramienta para una mejora sostenible es invertir en la salud de las madres. Los primeros mil días son una ventana de oportunidad, si bien la microbiota intestinal va a evolucionar a lo largo de la vida, de tal manera que la dieta va a ser uno de los principales factores que va a condicionarla posteriormente, pero no solamente lo que comemos, sino también cómo lo comemos, los cambios en la rutina, los horarios, ayunos prolongados, van a aumentar la posibilidad de padecer enfermedades crónicas o enfermedades transmisibles. Y sí que se sabe que la microbiota materna influencia a la microbiota fetal. Lo que come la madre durante el embarazo puede producir una traslocación bacteriana a través de la placenta al feto y lo que come la madre o el empleo de pre-probióticos durante la latancia va a pasar a través de la leche de madre también al intestino fetal. Y va a condicionar, de alguna manera, los riesgos y la salud del niño a corto, medio y largo plazo. ¿Por qué es diferente la microbiota en los niños alimentados con leche de mujer o en los niños alimentados con leche de fórmula? Bueno, la leche de mujer es el alimento ideal para la alimentación del lactante, como sabemos muy bien todos los pediatras, y el ambiente intestinal de la alimentación con leche de mujer es un alimento rico en oligosacáridos, rico en lactoferrina, en inmunoglobulinas, en lisocima, y entonces la flora predominante va a sonar las bifidobacterias y los lactobacillus. Y las heces van a tener un predominio de ácido láctico y de ácido acércico. Sin embargo, el ambiente intestinal de un niño alimentado con leche de fórmula es distinto. Es un ambiente rico en hierro y desprovisto de otros nutrientes, como la toferrina, la lisocima y los nucleótidos. La flora es mucho más compleja, es una flora mucho más parecida a la flora del adulto. Las heces tienen un predominio de acético y propiónico y un alto contenido en amonio, y estas diferencias van a ayudar a una mayor proliferación de patógenos en los niños alimentados con fórmula. Lo que sí es cierto es que cuando comparamos en las heces del neonato con la microbiota del trato vaginal o de la leche materna vemos que las heces del neonato están mucho más relacionadas con la forma de alimentación que incluso con el tipo de parto. Bueno, la leche de mujer es el primer alimento simbiótico, es un alimento que tiene prebióticos, que son los oligosacáridos, y probióticos, factor bifidus, es el patrón de oro para la alimentación del lactante, y como bien decía Marisa, la finalidad de las leches infantiles es intentar parecerse, imitar de la mejor manera posible a la leche de mujer. La leche materna aporta beneficios para la salud, lo conocemos todos, a corto y medio plazo, a corto plazo, menos riesgo de infecciones, sobre todo infecciones respiratorias de trato inferior, o titis media, menos riesgo de diarrea, pero también beneficios a largo plazo. Parece que un menor riesgo de la gran pandemia del momento actual, que es el sobrepeso y la obesidad, y de comorbilidades asociadas, como puede ser la diabetes tipo 2. Pero además, la leche de mujer permite un mejor desarrollo cognitivo. Es una matriz compleja que tiene células inmunitarias, que confieren inmunidad activa y pasiva, más de 200 estructuras de oligosacáridos que actúan como prebióticos y que tienen un efecto directo sobre las células inmunitarias, bloquean además la entrada de microorganismos patógenos para reducir las infecciones, bacterias y compuestos bacterianos, ácidos grasos esenciales y estructuras lipídicas complejas que refuertan el desarrollo cerebral y de la retina. Como sabéis, el DHA es fundamental. Forma parte de más del 15% de las células neuronales y del 25% de la retina, y por tanto es fundamental para el desarrollo de estas. Nucleótidos, vitaminas, grasas e hidratos de carbono, que además son las fuentes principales de energía, y proteínas que son esenciales para el crecimiento y desarrollo. Y los oligosacáridos, los HMOs, contienen la tercera componente sólido de la leche humana, después de la lactosa y después de los lípidos. Y hay más de 200 HMOs identificados y cuantificados entre 20 o 30. ¿Qué sirve? ¿Cuál es el papel de los HMOs? Bueno, pues los HMOs son componentes bioactivos de la leche humana, sabéis que llamamos componente bioactivo aquel que tiene una función más allá de la puramente nutricional, aquellos que tienen efectos beneficios para la salud, y parece que pueden ser, al menos en parte, responsables del efecto protector de la leche materna frente a las infecciones. La mayoría de los HMOs alcanzan el colon intactos y son degradados por bacterias intestinales o excretados y un pequeño porcentaje es absorbido a nivel intestinal, alcanzando la circulación sistémica. Hay tres categorías fundamentales de HMOs, los HMOs no fucosilados, los fucosilados o neutros y los sialilados. En realidad, es importante destacar que la estructura del HMO va a determinar su función y, por tanto, no todos los HMOs hacen lo mismo. Esto es similar a lo que decimos cuando hablamos de probióticos, no es doy un probiótico, cada probiótico tiene una función y tenemos que demostrar, a través de ensayos clínicos, cuál es el papel de estos probióticos y de estos prebióticos, cuál es de ellos, y la combinación de ambos o la diversidad entre ambos, que es como se encuentra en la leche de mujer, significa una ventaja alimentaria, una ventaja nutricional en la prevención de las enfermedades. Por tanto, creo que este es un concepto que debe quedarnos claro, que hay más de 300 HMOs en la leche humana que solo se cuantificaron en 20 o 30 y que la diversidad de estructura de estos HMOs va a determinar su función y que no todos hacen lo mismo. Bueno, yo solamente, además le agradecería a Marisa que cuando me pase el tiempo me haga una seña porque me gusta y me lío. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de algunos HMOs identificados sobre la salud intestinal? Bueno, pues favorecen el crecimiento de bacterias intestinales, favorecen el crecimiento, además de bacterias intestinales, beneficiosas y producción de metabolitos apropiados y todo esto se vio con distintos HMOs y con distintas combinaciones de HMOs, tanto fucosilados como el 2FL, como los sialilados, el 3SL o el 6SL. Y esto se demostró en estudios de cortes madre latante y en muchos estudios experimentales. En este sentido veis que cuando se da el 3SL o el 6SL se observa que aumenta el crecimiento de algunas cepas de bifidobacterias, es decir, de cepas beneficiosas, el bifidobacterio, que no lo leo desde aquí, el bifidobacterio NC420 y disminuye el crecimiento de algunas cepas patógenas como puede ser el estafilococos en estudios in vitro. También podemos ver que la diversidad de HMOs promueve fuertemente el grupo de acinobacterias, como podéis ver aquí. Son las bifidobacterias, principalmente bifidobacterias, y la fermentación bacteriana de los ácidos grasos de cadena corta en un modelo in vitro en intestino de niños pequeños. Por tanto, la diversidad de los HMOs, de 5 HMOs, se observa que mejora el crecimiento de bacterias beneficiosas y además mejora la fermentación bacteriana y por tanto los productos resultantes. También el 2FL, el 2-fucosilactosa, que vemos que cambia el metabolismo bacteriano a un metabolismo proteolítico, a un osacarolítico, y reduce los metabolitos potencialmente dañinos. Lo vemos en este primero, en la fermentación bacteriana y en la fermentación bacteriana del amoníaco, pues que hay una disminución importante en cuanto a la relación de los productos. También en relación a la salud intestinal, vemos que hay una mayor adhesión a bacterias intestinales, hay una regulación en la contratilidad intestinal y hay un refuerzo de la barrera intestinal. Todo ello en estudios, en ensayos prequínicos, en ensayos en animales, y en ensayos experimentales. Se observa también una reducción del dolor visceral. Cuando se utilizan 2HMOs, los 2FL son particularmente eficientes en normalizar la hipersensibilidad visceral después de estrés en un modelo animal. Entonces podéis ver en las gráficas cómo hay una disminución de la sensibilidad de la contratilidad visceral similar a los niños alimentados a los controles que no son estimulados para el estrés. Bueno, se observa también un refuerzo de la barrera intestinal. Vemos que el 2FL o el LNT, así como productos microbianos relacionados con el mismo, protegen contra disfunción y se ve una disminución de la translocación a nivel intestinal con respeto a los controles. Pero también tenemos que decir que el intestino, además, es el principal órgano de nuestro sistema inmunitario y para el desarrollo y formación de nuestro sistema inmunitario, que es fundamental en los primeros momentos de la vida, el intestino juega un papel indispensable. El intercambio entre la microbiota y el más del 70-80% de células inmunitarias que residen en el intestino va a ser fundamental para el desarrollo. Las placas de Peyer, conocidas como tejido linfoide asociado al intestino, también son importantes para la defensa y la tolerancia. Y en este sentido, también vemos los beneficios de los OHMOs en relación al sistema inmune. Las principales funciones es que protegen el crecimiento de bacterias beneficiosas, previenen la adhesión a patógenos, refuerzan la función de la barrera intestinal y educan a nuestro sistema inmunitario. Vemos que hay una reducción del riesgo de infecciones y disminución de la carga patógena cuando utilizamos el 2-fucosilactosa, tanto en estudio de cortes madre lactante como en estudios clínicos. Y aquí podéis ver que cuando la leche materna tiene HMOs 2-fucosilados, esto es clínicamente relevante en cuanto a la prevención de la diarrea infantil, no solamente la diarrea infantil producida por Campylobater, sino por otros tipos de causas. También una fórmula infantil que tiene 2-FL tiende a producir menos infecciones según los distintos ensayos clínicos randomizados. Una fórmula infantil también se asocia con menos infecciones respiratorias, además de combinado con menores con el análisis de los efectos adversos, se observa una menor incidencia de estas cuando utilizamos una fórmula infantil con 2-FL. Y en el estudio adaptado de ALET una fórmula infantil 2-FL se asocia con una menor abundancia de baterías patógenas como clostridium difficile. Fijaros que se encuentra la línea roja, se encuentra por debajo del control, aunque ligeramente por encima de la leche materna. Igual que de la creciera en la neumonia en lactantes recién nacidos por cesárea, cuando le damos una fórmula infantil con 2-FL vemos que la creciera en la neumonia es significativamente menor. A los 30 días coincide prácticamente con los datos de la leche de mujer. Hay un descenso en la carga patógena en modelos experimentales tanto del virus respiratorio sinciteal cuando utilizamos 2-FL o 3-SL de la seumona aureuginosa. Hay una inactividad de los patógenos muy reducida en estudios in vitro tanto con rotavirus como con campilobáter de Juni. Vemos que no solamente se utilizan oligosacáridos sino combinación de varios oligosacáridos. Hay una inhibición del crecimiento de patógenos y una adhesión a células inmunes y también se observa una respuesta aumentada a vacunas. Cuando se utiliza el 2-fucosilactosa hay una respuesta aumentada de hipersensibilidad retardada a la vacuna específica a influenza y también una respuesta aumentada de IgG específica a vacuna y dosis dependiente en estudios preclínicos. Hay, por tanto, como podéis ver, una inhibición del crecimiento de patógenos. Ahí vemos el efecto del DFL sobre el crecimiento de bifidobacteria y una disminución del crecimiento de estafilococco. Y para terminar, comentaros el importante papel que tiene también en la inhibición de la inflamación. Como sabéis, hoy la inflamación está en la base de la mayoría de las enfermedades. La inflamación la tenemos en la obesidad, en el síndrome metabólico, en el cáncer, en nuestra reciente pandemia COVID-19. Por tanto, la inhibición de la inflamación juega un papel fundamental. Hay una menor producción de citoquinas plasmáticas inflamatorias cuando la fórmula tiene 2FL, en estudio experimental en datos preclínicos. También hay una menor liberación de citoquinas o de inflamación intestinal después de exposición a patógenos en datos, en estudios experimentales y en animales con 2FL, DFL o 3SL, los hialilados. Una respuesta disminuida inflamatoria después del estrés en modelos animales. Y aquí podemos ver la diferencia de las citoquinas plasmáticas, la caída con respecto al control cuando utilizamos HMOs, combinación de varios HMOs que semejan a los resultados que ocurren con la leche materna. Como conclusión, destacar una vez más la leche materna como el principal alimento para la nutrición del lactante que va a suponer la prevención, un mejor crecimiento y desarrollo no solamente físico sino psicológico e intelectual y que va a suponer un menor riesgo de enfermedades a corto, medio y largo plazo. Que la leche materna contiene una diversidad de HMOs con más de 200 identificados y aproximadamente 30 cuantificados que se pueden clasificar tres categorías principales y cada vez hay más evidencias que respaldan el papel beneficioso de estos HMOs sobre el crecimiento y el desarrollo saludable de los recién ácidos y lactantes. Sobre la salud intestinal promueve la composición y actividad beneficiosa de microbiota intestinal, el dolor visceral o fortalece la función de la barrera intestinal y sobre la salud inmune reduce el riesgo de infecciones, disminuye la carga de patógenos, disminuye la respuesta inflamatoria y mejora la respuesta a vacunas. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención, quedo dispuesta a vuestras preguntas y este pues es el servicio de pediatría de Santiago de Compostela en la parte superior nuestro grupo asistencial, la parte inferior el grupo de nutrición pediátrica del Instituto de Investigaciones de Santiago formado por pediatras de primaria, pediatras de hospitalaria nutricionistas, graduados en actividad física y como veis ahí cirujanos pediátricos. Por tanto, muchas gracias a todos y quedamos a disposición.